Y seguimos aquí en directo, 8 y 57 minutos. Gracias Andrea por esa entrevista impecable que ha hecho a Mariano. Mucho mejor, mucho mejor de lo que podía hacer yo, así de claro. Es que me encanta, me encanta esto. Porque Alex Comunica no solo es Alex, Alex Comunica es Andrea, es Alex Vargas, es Víctor, es Yema, es Sesc, es Maribel también. Maribel, que es la persona que se ocupa de que todo esto esté limpio y ordenado todas las semanas. Es que tenemos un equipazo, un super equipo, super equipo. Y por supuesto, ¿qué haremos en nuestros colaboradores? Colaboradores además que van apostando por el programa desde que empezó. Y ahora os voy a presentar a uno de ellos. Él es Carlos Real, vidente y babalado en Santería. Y cada semana nos trae todo su conocimiento ritualístico, mágico. Nos abre una ventana a la Santería, que es una herramienta de luz. Y es un placer poder contar con él y seguir contando con él todos los martes aquí en directo en Alex Comunica. Carlos, bienvenido. Hola, muy buenas noches. No sé si me oís bien porque estoy teniendo un pequeño problema con el wifi que lo estoy solucionando ahora mismo. Ahora, te oímos bien, ¿eh? Te oímos bien. Ha habido un momento en que la imagen se ha quedado nada. Está congelada, pero ha sido dos segundos, pero ya está. Ya está bien la imagen. Te vemos bien y te oímos bien, Carlos. Perfecto. Pues bueno, deciros... Vale. Deciros que el programa de hoy lo voy a dedicar al Máfere Funero en Mila. Hoy es el Día de San Francisco de Asís. El oricha de la adivinación, el oricha de la evidencia, el oricha que todo lo sabe. Todo nos dice qué debemos hacer para solucionar un problema, pero él no entra en guerra. Cuando digo que no entra en guerra, no entra en brujería, no entra en trabajos, no entra en ebos, no entra en brujería contra otros demonios. Él más bien simplemente se limita a decir cuál es la solución y que los orichas lo hagan junto con los brujos. Podemos decir que es Orumila, Orula. Es San Francisco de Asís, 4 de octubre. Hoy es su Máfere Fun. Orula, bendícenos a todos, sobre todo al programa. Dale tu sabiduría, dale tu saber estar y que nada pueda con él. Con una vez comunica. Bueno, dicho esto, también lo que vamos a hacer es, voy a dar un truco para provocar videncia. Ojo, esto sirve para todos, hayas nacido vidente o no, pero es una sola videncia. Es algo que te tiene que preocupar de verdad o cuando estés en un apuro muy grande y solo lo puedes utilizar siete veces en tu vida. El número mágico, siete. Una vez pasados esos siete, tú tienes que llevar como agradecimiento a tu mayor devoción, puede ser una iglesia católica, cualquiera menos evangelista, una vela que sea consagrada por el cura, tú le puedes pedir ayuda, le puedes decir incluso abiertamente yo lo he hecho, que es una promesa que yo he hecho a los santos, él me la ha bendecido y la he encendido allí. Como se consume esa vela, se consume ya todo lo que has hecho. Pero tú la respuesta, la videncia, la has tenido. La videncia la puedes tener de forma inmediata, de forma más trascendental o de forma en sueños. En sueños es más difícil porque no sabes si lo que has soñado es cierto o no cierto hasta que pasa y eso no me gusta a mí. Yo quiero que lo sepáis antes de que pase. Entonces siempre es bueno hacer el saumerio, que os voy a dar. Es un saumerio bastante poderoso, pero primero vamos a repetir lo de al fuego y quiero que os centréis mucho porque esto está en la metafísica. Tenemos que despertar nuestro yo soy. Si yo soy parte de Dios, creador de todo lo visible o invisible, yo soy creador y ordeno que entonces mi hijo va a ayudarme, mi hijo Alejandro va a ayudarme a mover un poco el móvil para que se vea también cómo voy a hacer ese desenvolvimiento del fuego y ordenarle al fuego que vaya donde yo le diga. Para que vosotros lo veáis. A ver, yo tengo aquí, me podéis pasar ese plato. Yo tengo aquí un plato que quiero mostrar, es un plato normal, un plato que compré, es blanco. No tiene nada por aquí, no tiene nada por allá, no tiene nada especial. Yo lo pongo sobre la mesa y aquí le voy a meter un poquito de bendición. Le pongo su andal en esta ocasión, aunque a veces le pongo siempre agua florida. Una vez puesto eso, evidentemente, como vamos a trabajar con los elementos del fuego, vamos a utilizar alcohol de curar. El alcohol de curar va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer un círculo cerrado y cuando cerremos una cruz, sin dejar el círculo. Para cerrar todo lo malo. Y es de la siguiente manera, por favor. ¿Quieres mostrarlo? Que se vea. Así. Yo creo que así se ve. Ya he puesto el alcohol y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Olofi, Oloro y Oloro Dumare, que lo que me ha sido concedido pasa a través de este fuego. Que el elemento fuego me ayude y llegue a subir agua. En estos momentos no soy por el norte, sur, este, oeste, voy a ser parte de este fuego. Yo ordeno que este fuego venga a mí. Termine en mí y te acabe en mí. Para saber yo que todo lo que he hecho y he empezado a hacer va a tener efecto. Así sea, así será. Es más, como ha empezado muy pronto, le voy a dar la vuelta y le voy a pedir, tienes que venir a mí. Yo, uno con Dios, es mayoría y ahora formo parte del fútbol. Ven. Y ven. Si lentamente vamos comprobando que el fuego va viniendo hacia mí, pero tendré que terminar aquí como he ordenado. ¿Lo estáis viendo? Pues bueno, una vez hecho eso va a dejar marcas de todo lo malo que han cogido. Entonces, llegados a este punto, vemos que San Miguel ha bajado. Veo que el padre celestial nos ha escuchado. Gracias, padre, por oírnos. Porque cuando activamos el yo soy de metafísica, activamos todo el universo. Esto lo daremos en el cursillo. Esto es algo más elevado. Esto es cuando tu mente ya está conectada con el cosmos y el cosmos contigo. Eres capaz de bajar toda la energía cósmica a través de tu cuerpo sin necesidad de tocar a nadie, ni manos, ni piel. Porque tu mente es todo y todo es tu mente. Porque el universo es mental. Y gracias, padres, por haberme escuchado. Por lo tanto, ahora lo que sí que le pido al fuego es que poco a poco, antes de que me estalle el plato en la cara, ellos tienen que entender que esto va a ir apagándose. Y si no me hacen caso a las buenas, pues no pasa nada. Pero veis, veis como si viene hacia mí. Enfoca bien, enfoca bien, por favor. Un poco más tarde. Yo no toco nada. No quiero que crean que lo estoy manipulando. Además, no se puede manipular. Lo he enseñado todo. Y yo creo que ya nos lo ha demostrado. Por lo tanto, San Miguel, gracias por estar ahí, padre. Gracias por habernos oído. Y que todo lo malo sea consumido. Por lo tanto, yo creo que sí. Ya no hace círculo. Por lo tanto, sí. Vale, esto. Fuera. Huele genial, por cierto. Quema mucho. Todos los mentes me están alejando. Por lo tanto, no va a quemarse los dedos. Y tu mente está preparando. Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un cuenco de hierro al cual le va a... A ver un momento que parece que hemos perdido a... ¿No? ¿Tenemos a Carlos? ¿Me oís bien, verdad? Ahora sí, te oímos bien. Ahora la imagen volverá. Hay un momento que se ha quedado un pelín congelada. Pero te oímos perfectamente, Carlos. Todo ritual. O te oímos. Hola, Carlos. ¿Tú nos oyes a nosotros? ¿No me habéis visto nada del ritual? No, el ritual se ha visto todo, ¿eh? Por eso no te preocupes. El ritual se ha visto todo. El fuego, tal y como lo has hecho, ha quedado perfecto. Simplemente ha sido un momento que supongo que ha habido un momento que has dejado el móvil. Lo habéis movido o está encima de la mesa y al dar el golpecito encima de la mesa, pues ha producido ese pequeño desaguste. Te oigo bien, pero no te veo bien. A ver si puedes, podría salir y volver a entrar, Carlos. Porque oírte oigo, pero la imagen está congelada. Así podemos recuperar la imagen. Sale un momento y vuelve a entrar. Vale, es el wifi. Es que a veces los móviles, si eras un golpecito, te desagustan lo que tiene. La tecnología. Y hoy no es un mercurio retrogrado, ¿eh? Ahora saldrá siempre en el chat los que dicen, es que hoy es mercurio retrogrado. No, la culpa no puede ser siempre de mercurio retrogrado. A veces las conexiones van como van. Estamos en un mundo en el que estamos hiperconectados. Todos tenemos wifi y tenemos 5G y ahora vende a la 6G y tenemos de todo. Pero a veces las conexiones pueden fallar un poquito porque es normal. Ley de vida. Ahora sí creo que tenemos a Carlos. Carlos. Porque no es posible repetir. Esto no es, a ver, yo no le puedo pedir cosas a Miguel, ni a Dios, ni al Padre Celestial. Yo no le puedo decir, mire, es que no se ha visto bien. Y a lo mejor me dice. El ritual no te preocupes, Carlos, que se ha visto perfectamente. El ritual se ha visto perfectamente. Ahora H. El problema está que te sigo viendo con la imagen congelada. Te oigo, pero bueno, a ver, al menos, ahora sí, ahora sí, te tengo, Carlos. O es que no quieren los espíritus. Sí. Ahora sí, ahora te vemos perfectamente, Carlos. Te vemos muy bien. No, no, el ritual de fuego se ha visto entero. Se ha visto entero. Se ha visto entero el ritual de fuego. Se ha visto entero hasta el final. Ha sido justo cuando habéis dejado el móvil encima de la mesa, que ha estado Alejandro grabando por encima, y al bajar el móvil, ¡pum! No, no, pero se ha visto incluso como he girado el fuego para que vean que vuelve a venir a mí. Sí, sí, eso se ha visto. Vale, entonces sí que han querido. Ahora lo que vamos a hacer es coger un cuenco de hierro que se utiliza muy bien para... No, vamos a poner laurel dentro, vamos a poner unos ewebs que no voy a dar ahora cuáles son porque no viene el caso, solo daré en el curso de Metafísica, es algo muy secreto. Lo tengo preparado aquí, Alejandro, por favor. Entonces lo vamos a bautizar con lo siguiente. Aquí vemos que hay bastantes hierbas, hierbas que yo adoro, y vamos a ponerlo sobre el plato. Y este, este, que voy a hacer el sí, bastante alto, que vean, ahí, 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 sujeta ahí. Entonces yo le voy a poner varios perfumes para bendecirlo. Vamos a ponerlo. Como lo que queremos es que Alex comunica, vuelva a brillar, ¿vale? No porque haya habido un bajón. Yo sé lo que me digo y Alex también me comprende. Este ritual va a ser para ellos. Entonces vamos a poner escarcha dorada. La escarcha dorada simboliza todo aquello que se haya podido perder en el camino cuando todo lo teníamos conseguido. ¿Vale? Ahí vemos la escarcha dorada como brilla todo. No hay nada más que hacer que pegarle fuego, pero con, ahora sí va a ser con perillas, perillas muy, muy largas. Primero. No hay nada más que hacer que pegarle fuego, pero con, ahora sí va a ser con perillas, 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 perillas. Si esto que estamos quemando empieza a oír mal, hay que repetirlo. Este es el caso que está oliendo a gloria en el vidrio. Entonces, si lo que queremos es endulzar, no empalagar, no empalaguen, un poquito de azúcar blanco. Entonces, para ahogarlo, necesito un otro plato, por favor. ¿Por qué ahogamos esto? Porque vamos a conjurarlo. Vamos a decir lo siguiente. Así como yo ahogo este fuego, ahogo todo el mal que con ello han intentado hacerlo. Entonces va a quedar como un saumerio. Saumerio es incienso, incienso natural. Así. Solo va a quedar a un medio. No veáis cómo está oliendo de bien el negocio. Esto ya está preparado. Entonces lo tenemos que tener delante de nosotros como media hora, pidiendo la contestación de la pregunta que queremos saber. Vale. No pasará más de tres días que sabremos lo que va a pasar. Si la contestación es no, no nos gusta o no nos agrada, eso no es nuestro problema. Eso no es problema de Dios, eso no es problema de los espíritus, es un problema de la vida. La vida es así. No volváis a hacerlo, veis un ejemplo de otra cosa, porque entonces vais a entrar en un círculo asqueroso. Y esto es mucho más sano, esto es verdaderamente chamanismo, esto es santería pura, y no volváis a tocar huijas. No lo hagáis que tengo cuatro clientes en estado crítico en Valencia por culpa de la huija, a la que se me está pidiendo ayuda, y no tengo tiempo porque me voy a Barcelona a hacer la metafísica. Evidentemente mañana por la mañana iré a verlos, hasta qué punto están mal, pero por favor, ser consecuentes. Yo utilizo el sumerio para mí también, no soy tonto, y sobre todo para Alex Comunica. Gracias, Carlos. Esto me lo dejáis donde tengo el altar, donde está Alex Comunica, triunfo, ahí. Al lado de la llama que se hace poco, la calabaza, YouTube. Una vez hecho esto, nos vamos a relajar esta noche y vamos a intentar encontrar una bombilla no muy oscura, no muy brillante. Yo utilizo mucho, si os habéis dado cuenta, el color rojo. El color rojo no es diabólico, el color rojo es la concentración. Es la que no nos molesta a la hora de hacer, por ejemplo, no sé, si quiero concentrarme mucho y que no me moleste, pues evidentemente yo voy a usar un velón rojo, que no se aprecia mucho, por la luz que hay. Pero ese velón rojo nos va a ayudar a concentrarme. Bueno, creo que va a ser más fácil hacer eso. No, no, caca. Yo, veis que tengo rojo por todas partes, pero esa es la concentración y la evidencia que me provoca, porque soy totalmente de ello. Esta noche lo que haremos es, si no tenemos, no disponemos de una bombilla roja, simplemente oscuridad penumbra. Eso quiere decir, la habitación apagada y dejad una luz encendida en un baño, en un pasillo, donde no moleste al resto de la familia. Y si es así, preparároslo para mañana. Vais a recostaros, no en la cama porque vais a arrancar, sino en el suelo, con alguna toalla, algo que os ablande, pero no que os duerma. No sirven los cojines, sirven el sufrimiento. Hay un dicho que dijo, me dijo a mí una madrina, porque tengo siete, una madrina me dijo, el sufrimiento eleva el alma. Y él padece el espíritu. Y lo comprendí después, porque yo primero le dije, este hombre, esto lo dice para que yo no sea un fan pavollo. Esto me lo dice para que me quite la comida. No, no, lo entendí perfectamente. Me quedo congelado, por favor. Este encuentro efecto de mí. Una vez hecho esto, vamos a hacer una oración que yo dejaré preparada. Esa oración va a ser al amén. Por lo tanto, la dejaré, la escribiré y se la pasaré, no sé si a mi hijo. Le llamáis, os la mandaré enseguida por WhatsApp. Esa oración solo se puede utilizar una sola vez. La evidencia la tendréis enseguida. ¿De acuerdo? Pues eso mismo, recordad, si queréis contactar, enviar este WhatsApp, tienen que ser a esos teléfonos que veis ahí en pantalla. Al 674-8205-99. Por favor, no hagáis mamarrachadas. Eso mismo. Tenéis que conseguirlo. Eso no se consigue de un día para otro. Eso no esperéis que hoy salga el fuego, que venga hasta mí. No, porque también puede venir el fuego de la montaña. No. Tú estás ordenando el fuego etéreo, o sea, el fuego consagrado que has dicho al Padre Celestial. ¿Ok? Perfecto. Nos hemos quedado en off muchas veces. Contacto con Carlos en esos teléfonos que veis ahí en pantalla. 674-8205-99 o 642-37-2789 con el prefijo 34 delante. Envía ese WhatsApp a Alejandro. 674-8205-99 o 642-37-2789. Y te agradezco mucho, Carlos, que nos hayas puesto en ese ritual, que haya sido también para Alex Comunica, porque vienen retos mayúsculos para la productora, viene momento de expansión fuerte ahora mismo y por eso necesitamos brillar más que nunca. Por eso me encanta que hayas hecho eso. Gracias, pero el brillo de hoy no es nada para lo que voy a dar ahí. Sé lo que viene ahí y sé lo que vais a conseguir. Después no os olvidéis de mí, ¿eh? No, Carlos. Tú primero conmigo. Tú te vienes conmigo. Donde vaya yo, te vienes conmigo. Eso lo tengo clarísimo. Carlos, tengo para ti varias consultas. Bueno, primero hay una pregunta que me dicen muchos por aquí. Que a ver cuando hacemos el taller de metafísica. Falta poco. Falta poco. Falta muy poco. Muy poco. Ya os lo anunciaremos, no os preocupéis. No se puede acabar el octubre. Sí, exacto. Lo que podéis hacer, podéis enviar un mensaje si queréis a Andrea, nuestra productora, nos enviáis un correo. Cuento cuando esté ya montado y hecho y os enviamos toda la información. Tenemos aquí a Pedro del Real Sánchez que dice, Alex, ¿puedes preguntar a Carlos en qué frecuencia vibro? Nací el 15 de junio de 1961. 15 del 6 del 61. ¿En qué frecuencia vibra? Ok, vamos a verlo. Tu frecuencia no es astral, pero estás todavía en un puente. Digamos que estés quedado estancado en un puente, en la mitad de un puente, porque un trauma, un trauma sentimental te hizo llevar a este mundo, aunque ya te llamaba la atención. Entonces, ni eres mental ni eres astral, pero yo te aseguro que irás a lo mental, al principio de los principios. Por lo tanto, necesitas ejercitar, necesitas hacer mucho ejercicio y necesitas sobre todo ser menos vago, más constante. No me sirve aquello de que he trabajado 12 horas y ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Pues yo he llegado a trabajar 16 y le puedo dedicar 15 minutos a mi ángel de la guarda y a mí mismo más. ¿Ok? Mental. Y después dices también, ¿cuántas divisiones? Me estás hablando de otra cosa, porque hay mucha gente que me dice, yo ya tengo 300 divisiones, perdonadme, solo hay 21, ¿vale? No os dejéis tomar el pelo. O sea, alguien va y dice, pues yo ya tengo 303 divisiones. Te levantas y te dices, y yo tengo un pedo en el culo que me voy a caer en tu cara. Tú no tienes nada. Son 21. 21 y se acabó. Como el resultado. Seguimos con más preguntas. Tenemos, recordad, mayúsculas, nombre completo y vuestra fecha de nacimiento. Nombre real, ¿eh? Tenemos a Verónica Jiménez Jiménez, que nació el 24 de octubre de 1980. Dice, buenas noches, Carlos. Querría saber si ya estoy limpia de toda magia negra. Gracias. Pues vamos a ver. Vamos a ver, no es una magia, Neida, son tres. Una de ellas, de hace mucho tiempo, te dijeron que te la habían limpiado y te limpiaron una caca la vaca. La sigues agastrando. Tú también, el congelador, déjalo aparte. Y nos hacemos fans todos de hacer unos a otros. Y después, es una cabezona y muy bruja. Por lo tanto, te aseguro que si puedes acceder al mar, que sé que sí. Siete baños con siete amaneceres distintos. En el primero vas a utilizar bicarbonato y vinagre. En el segundo vas a utilizar jabón de la marte. En el tercero vas a utilizar jabón negro. En el cuarto, jabón de coco. En el quinto vas a utilizar miel negra. En el sexto vas a utilizar leche condensada. Y en el séptimo vas a utilizar untada con sandía, por todos los cuerpos. Y que coma y amaya de ti. Vas a flipar el cambio que va a dar tu vida. Qué bueno. Haz caso a Carlos, que todo lo que recomienda, los rituales, consejos mágicos, todo siempre funciona. Y para muestra un botón, los comentarios que siempre ponéis en el chat, agradeciendo a Carlos los rituales. Tenemos por aquí a Lidia Mardones. Lidia Mardones, desde Chile, que nació el 26 de junio, 26 del 6, de 1964. Lidia Mardones, dice, ¿hay esperanza, Carlos, de recibir herencia? Una herencia que estás tan cara desde hace años. La herencia que estás esperando está ya dividida. Entonces, ¿qué pasa? Que lo habéis metido en papeleos. O sea, ahí hay también una chusma que flipas, que no me gusta absolutamente nada. Pero ya no hablo solo de hombres. Hay una tía que tiene más cojones que mi padre juntos. Mi padre y yo juntos. Entonces, ten mucho cuidado donde te metes, porque a veces más vale perder que más perder. Y el dinero nos vuelve locos. Si quieres saber cómo conseguirlo, pasando de esa percibida, sin testaferros, nos checamos en la cárcel, llámane en privado. Llama en privado a Carlos. Recuerda los teléfonos de Carlos, que veis ahí ahora mismo en pantalla. 6, 74, 82, 05, 99 o 6, 42, 37, 27, 89. Tú que llamas desde Chile, desde fuera de España, recuerda que primero tienes que teclear el código internacional, que es el 34, más 34 o 0, 0, 34 y el 6, 7, 4, 82, 0, 5, 99 o 6, 42, 37, 27, 89. Lo que acaba de decir Alex, por favor, tenedlo muy en cuenta, porque acabo de tener una anécdota que me ha puesto nervios. Que no, que a mí me han cortado el teléfono, que no, que he cambiado el teléfono, que he cambiado el teléfono. Dando a entender que yo cambio. No, es que no había puesto primero. Pues el 96. El prefijo de la comunidad. Y yo, señora, si le van a poner, por normal que le pongan, no existe ese número de teléfono. Es así, si esos teléfonos, Carlos, lleva esos teléfonos, llevas años. Es ser consecuentes cuando miréis. Y recordad que muchos decís que no contestan porque no pones el código internacional, si no pones el prefijo internacional, obviamente, pues no recibirán el mensaje. Seguimos con más preguntas. A ver qué ha pasado ahí. Carlos, ¿tú me oyes? Porque se ha congelado la imagen ahora. No sé si Carlos me oye. Carlos, ¿me oyes? ¿Oyes mi voz? Bueno, a ver si Carlos se puede reconectar. Voy a enviar un mensajito de WhatsApp a Alejandro también. Decirle a Alejandro que se conecte, Carlos, se reconecte. Y entre tanto, vosotros podéis seguir escribiendo preguntas en los diferentes chats que tenemos abiertos en YouTube, Facebook y Twitch. Que salimos por todas partes. Vuelvete a conectar, Carlos. Ahí estás. Bien. Genial. Ahí tenemos. Carlos, vamos con más consultas. Tenemos a Isabel López Fernández, Isabel López Fernández, que nació el 18 de abril, 18 del 4, de 1978. Y te pido un mensaje, algo que te llegue para ella. Ok. Eres autosuficiente, con una mala hostia que te caras. Tienes unos horarios de los que vas a le dar a tu abuela y tu madre. Donde te dicen que nada, nada de lo que te estás echando en ti misma, en tu conciencia, que todo tiene un porqué. Y que tú no hiciste nada con mala fe. Estaba escrito así y así lo hiciste. Perdónate a ti misma, perdona a los demás y serás feliz. Y te viene un cambio muy, muy, muy bueno en el amor. Mira que enamoras, pero vas a estar con cabras. Pues ahora vas a no poner un cabrón. Vas a poner un cabrón, pero vas a poner un cabrón. Ay, perdón. Llama en privado y te explicaré también qué obesidad tienes. Eso me mola. ¿Para qué vas a hacer? La salud. La salud tienes que cuidarte un poquito, tienes las rodillas fastidiadas, tienes la traumatología. Te veo también algo de medicina interna y cuidarte la vesícula. Después tienes una pequeña grieta en el septum y esto te puede afectar en el central. Pero yo creo que alguien del entorno que no ves hace tiempo va a tener un bajón de salud para el 2 o 3 de febrero del año 2023. Y algo muy fuerte el 17 de junio del año 2023, ¿vale? Por lo tanto, estamos tan distanciados de toda tu gente. Por muy mal hayan pasado, tú eres tú, ellos son ellos. Sé fuerte. No va de rencor, que el rencor es una mierda. Es una mierda que nos invade, lo que nos hace llenas de odio. Y tú vas a decir mucho más que eso. Es una mierda propia, sin robarla. Como alguna. Oye, tienes un negocio, o sea, tienes un proyecto en mi mente. Se va a alargar, se va a solucionar. Todo lo que, todo lo que, toda la vida que estás ahora, ¡buah! Te ve en un futuro bonito, 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 bonito. Todo sea así. Me quedo en dos. Seguimos con más consultas. Tenemos por aquí a Marta. Marta Carvajal. Marta que nació el 26 de enero, 26 del 1, de 1971. Y te pide también un mensaje. A ver un mensaje que te llegue para ella. Para Marta. Venimos todos. ¿Qué está pasando? Marta. Marta Carvajal. Ya, ya, ahí es un riesgo. Mira, creo que. Ya sí, carvajal. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos, Carlos, con más consultas. ¿Me oyes bien? ¿Me recibes bien? ¿Me oyes bien? A veces me pasa que también, hago que miro la hora y no tengo ningún reloj en la muñeca, pero son cosas, son tics. Es que así queda profesional. Dice, a ver, ¿qué me dicen de realización? Sí, Víctor, dime. ¿Tenemos a Carlos? Sí. Ahí tenemos a Carlos. Carlos, genial. Seguimos con, mira, Fina, Fina Tineo. Fina Tineo, que nació el 20 de noviembre, 20 del 11 de 1965, 6-5. Y le gustaría saber de sus guías. ¿Quiénes son sus guías? Me gustaría saber. Los guías que tienes son de Ochun y Changó. Santa Barba es la Virgen de la Calle del Cobre. Te protege mucho de Yemaya. Tienes un número maestro que es flipante. Tienes un don maravilloso, pero no solo para curar y para lo que tú llamas ayudar y tal. Ayudar es todo. Todo aquello que esté afligido y tú le des un consuelo y se lo solucionas es ayudar al prójimo. No juzguemos si nos queremos ver. Por lo tanto, todo aquello que te llegue a ti, piensa. Piensa como yo. Llegó a mi mesa porque Dios quiso. Llegó a mi mesa porque su ángel de la guarda lo trajo. Llegó a mi mesa porque sus protectores quieren que esté aquí. Lo que te pide a Carlos, no mires solo por ella, sino mira por todos los que te lo han traído. Si le fallas a ella, le fallas a Dios. Le fallas al guía y le fallas a todos. No juzguemos. No. Esa es magia negra. Esa es magia blanca. Esa es magia de esto. No. La magia es magia. Y todo será de PM. Y tú tienes dotes muy fuertes. Más cosas.